Como a ti te amé, en mi vida nunca habrá podré querer. ¡Sígueme, Carlos! ¡Sigue! ¡Sígueme! ¡Oh, Carlos! Como a ti te amé, en mi vida nunca habrá podré querer. ¡Oh, Carlos! Dame tu amor, mis sueños son tuyos, si mío es tu calor. ¡Ya no volveré a querer a otra! ¡Oh, Carlos! Como a ti te amé.